Muy buenas a todos familia, soy Putepio y bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact Bueno familia, estamos con Jan Freisens, con Jan Fei, que es un personaje nuevo de 4 estrellas como todos sabéis Y la verdad es muy 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 buen personaje, tiene una cantidad de spam bastante increíble, y he disfrutado mucho más de lo que me esperaba Ahí estamos, bueno en fin, la verdad que es un personaje que está muy muy fuerte, se nota un poco el power creep, sabéis eso de que cada vez los personajes son más fuertes Pues a eso se le llama power creep, entonces la verdad es mucho mejor de lo que me esperaba, yo pensaba que estaría fuerte y tal Pero pinta muy bien, ya os explicaré las claves que es lo que me hacen pensar que es tan fuerte Vamos a ponerle, ahí está, bien 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 bien, vale la tenemos bien, es que ayer le estuve tocando cosas y digo a ver si voy a tener algo mal puesto Bueno, vamos a empezar familia, un poquito con lo que podemos hacer con Jan Fei para explicar la rotación, como funciona La veremos un poco en combate, quiero llevarla a combate de abismo para que veáis el potencial que tiene dentro del abismo por ejemplo Y quiero que la veáis también fuera y explicaros la rotación, porque como es la primera build que subo este personaje Quiero dejarlo todo explicado, combinaciones de personajes, quiero explicar las habilidades, las rotaciones, quiero explicar los talentos, vale, y truquitos y cositas, vale Entonces familia, lo primero que tenemos con Jan Fei son los básicos y los cargados, que cuando nosotros tiramos básicos Hacemos unas cargas que van a hacer que hagamos más daño con el ataque cargado, veis esas tres cargas que tengo que me siguen Vale, pues ahora tiramos un cargado y hacemos mucho más daño, vale, entonces podemos ir cargando y hacemos cargados ¿Qué pasa? Que con estas cargas no solo hacemos mucho más daño con el ataque cargado, sino que además gastamos menos estamina, de acuerdo Lo cual es muy importante porque los cargados si no, mirad, consumen mucha estamina, si yo me pongo a hacer ataques cargados me quedo sin estamina, vale Además que no hacen casi daño, quiere decir, la clave siempre va a ser estar haciendo ataques y cargas, ataques y cargas, de acuerdo Muy, muy importante Vamos a ver el potencial que tiene Jan Fei, por ejemplo, con un chingiu, aplicando vaporizados, vale Uno, dos y... ahí está Uno, dos Veintiséis cash Pues ya lo veis Vale, ya lo veis El potencial que tiene Y es que no puedo pegar mucho, no puedo spamear mucho porque, bueno, básicamente los bichos mueren, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hablar de su habilidad elemental Su habilidad elemental nos va a dar todas las cargas instantáneamente, además de hacer daño Por lo cual, nos va a venir muy bien para tirar un ataque cargado Tiramos, ahí la habilidad elemental y al ataque cargado, ¿veis? Está muy, muy, muy bien Ahora bien, la habilidad definitiva hace otra cosa Vale, mira, vamos a cargar aquí, vamos a gastar las cargas Y ahora si tenemos la habilidad elemental, tenemos también todas las cargas Y además estamos generando cargas sin necesidad de hacer ataques, ¿lo veis? Estoy generando cargas solo En el tiempo Por lo cual, va a ser mucho más fácil Estar haciendo ataques cargados Con que deis uno o dos básicos Uno, dos Ya tenéis todas las cargas, ¿vale? Es bastante worth it Como veis, familia, lo único que he utilizado ha sido chingiu en esta composición Y la propia Janfay No he utilizado nada más Porque si me pongo a utilizar algo más, pues bueno Ya sabéis lo que pasa, ¿no? Porque los bichos mueren Entonces, no tiene mucho sentido Me voy a ir contra Storm Terror Para que veáis un poquito el potencial que tiene el personaje Como veis, no llevo pociones ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, simplemente vamos a ver el potencial de este personaje Tal y como yo lo tengo Que lo tengo fuerte Pero ahora hablaremos de diferentes builds De diferentes posibilidades Y veréis el potencial que tiene este personaje ¿De acuerdo? Tiene mucho, mucho, mucho potencial Y yo creo que vais a poder tener Janfay Mejores que la que tengo yo ahora Que ojo, ¿eh? He conseguido que esté muy bien en un periodo de corto de tiempo Pero tampoco tanto Porque como ya sabéis Para buildear a Janfay Necesitamos farmear el nuevo boss Que es semanal, ¿vale? Y bueno Vale Hemos tirado esto Y ahora Tiramos esto No tenemos ulti Uy Casi lo white shoteamos Casi lo white shoteamos, familia Simplemente os quería enseñar esto ¿Vale? El potencial que tiene aquí la señora Y he ido sin ulti Lo habéis visto He ido sin ulti Si hubiera tenido ulti Lo habría insta-one-shoteado Porque al tener la ulti ¿Vale? O sea, si nosotros Nuestra rotación es 1, 2, 3 Cargado Que lo hace muy bien Muy rápido Que ahora hablaremos de eso Con la ulti activada Sería 1, 2 Cargado ¿Por qué estamos cargando pasivamente Klee 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 Tiene más daño ¿Vale? Pero Yanfei ataca Muy rápido De muy lejos Y además tiene Más alcance De área Cuando tira el ataque cargado Hace pum En una área Muy fuerte Estamos hablando de que Esas tres cosas Para mucha gente En el stream Incluso Estábamos probándola Durante días La gente La gente Los main Klee Decían que la sentían Bastante más cómoda De jugar Que por mucho que les gustara Klee Ojo yo no la tengo Así que no puedo opinar Pero os digo Palabras de varios Main Klee Que dicen que están disfrutando Con Yanfei Porque es muy versátil Porque ataca de lejos Porque tiene mucho daño de área Ataca muy rápido Es bastante más fácil De jugar No la tienes que jugar Tan a melee Como por ejemplo Klee ¿Vale? Entonces no estoy diciendo Que sea mejor Ya os digo Yo no tengo a Klee No puedo dar mi opinión Al respecto Sé que Klee Tiene más daño Porque los números Hablan por sí solos Sin embargo La cantidad De ataques que hacemos Con Yanfei La distancia Y el daño de área Que tiene Le aporta una utilidad Que es difícil de calcular La velocidad A que podríamos calcularla Sin embargo Lo que es el daño de área ¿Vale? Es algo subjetivo Que bueno Puede servirte O puede no servirte Y luego el tema De bueno Pues de que taque más lejos Es utilidad Realmente ¿No? Entonces Vamos a hablar De las pasivas Que tenemos a nivel 20 Y a nivel 70 Bueno A nivel 60 Evolucionado ¿Vale? Una sería La primera La primera ascensión Y otra sería La cuarta ¿Ok? Cuando Yanfei Consume sellos Escarlatas Viendo un ataque Cargado Su bono de daño Piro aumenta Un 5% Durante 6 segundos Por cada sello Consumido Si mientras dura Este efecto Vuelva a realizarse Un ataque cargado El efecto anterior Se eliminará ¿Vale? Básicamente Que mientras estés tirando Ataques cargados Vas a obtener Bono de daño Piro Durante 6 segundos Entonces Nosotros tenemos Tres sellos Pues tenemos un 15% De bono de daño Piro siempre ¡Pum! Así Y luego tenemos Esta aquí Que es muy interesante Cuando Yanfei Asesta un golpe Crítico Contra un enemigo Con su ataque Cargado Inflinge adicionalmente Daño Piro En área Equivalente al 80% De su ataque El daño Se considera Daño de ataque Cargado Por lo cual Ese daño También va a subir Con este set Que es del que vamos A hablar ahora ¿De acuerdo? Otra cosa muy interesante Es que cuando activamos La habilidad definitiva No solo estamos haciendo Daño Y estamos consiguiendo Cargas ¿Vale? Sino que Estamos ganando Daño de ataque cargado Mientras dura Que son 15 segundos ¿Eh? Tú tiras la ulti Y tienes 15 segundos De mejora De daño De ataque cargado Entonces Si tú sumas El 15% De bono de daño Piro Más El 80% De ataque Que estamos haciendo Cada vez que metemos Un crítico Con un cargado Más El 44% De ataque cargado Y este ataque Cuenta Perdón Esto aquí cuenta Como daño cargado También Tenemos mucho Daño de ataque cargado Por lo cual La habilidad principal A subir es esta Por lo cual El set que recomiendo Es Errante Entero ¿Vale? Set del errante Hablaremos de otras posibilidades Sé que es difícil De farmear Sé que no es el típico set Que vamos a conseguir Fácilmente Porque dependemos De farmear bosses Y todo el rollo Y que muchos No habrán conseguido Estas piezas adecuadas Entonces hablaremos De otras variaciones Más farmeables Como por ejemplo Bruja Y demás ¿Por qué errante Y cómo jugarlo? Errante nos da dos cosas Lo primero es Maestría elemental Que nos sirve Para hacer vaporizados Y derretidos Luego hablaremos De las composiciones De equipo Pero nuestra idea Siempre va a ser Intentar aprovechar De que somos Un personaje de fuego ¿Vale? Y vamos a intentar Hacer esos vaporizados Y esos derretidos Siempre que podamos Por lo cual Vamos a intentar Tener bastante Maestría elemental En este caso Yo tengo 340 Tengo bastante Lo recomendable Es tener 200 A partir de 200 Empieza a subir Un poquito más lento El daño que conseguimos Gracias a la maestría elemental Podemos tener 10.000 Si queremos Pero cada vez Por así decirlo No sé exactamente Si cada vez Sube más lento Pero sé que a partir De 200 Empieza a ser Un poco más pocho Entonces Yo tengo más De la que quizá debería ¿Vale? Sin embargo Sin embargo No está mal No está mal Sacamos buen partido De la maestría elemental En este caso Estoy aumentando El daño De los derretidos Y los vaporizados Un 50% Con lo cual Cuidado Porque meto un derretido Meto un vaporizado Y estamos metiendo Hostias de 50.000 ¿Vale? Entonces Estamos hablando De 50.000 Con un ataque cargado Que ya lo hemos hecho ¿Vale? Esto pues Luego lo veremos Al final del vídeo Lo veremos en el abismo Lo probaremos En un nivel de hielo Bien Vamos a hablar Del set Y de los stats Que vamos a buscar En principio Con el set Vamos a tener 80 de maestría elemental Por lo cual Si podemos encontrar Algo más Va a estar bien A no ser que tengamos Una arma Que nos dé maestría elemental Pero bueno Como digo 200 A partir de ahí Familia vamos a buscar Ataque En reloj Vamos a buscar Bono de daño piro En caliz Y vamos a buscar Probabilidad de crítico O daño crítico Según tus necesidades ¿Cuáles son tus necesidades? Pues tú verás Si tienes mucha Probabilidad de crítico Si no tienes Mucha probabilidad de crítico No tienes arma De probabilidad de crítico Quizá te rente Buscarte un casco De probabilidad de crítico En el caso En el caso de que hayas tenido Suerte Y tengas un arma La del pase de batalla O la que sea Que te dé Probabilidad de crítico O hayas tenido mucha Suerte con los artefactos Y tengas suficiente Probabilidad de crítico Ponle uno de daño crítico Atentos con esto Atentos Yanfei es un personaje Que utiliza muy bien La probabilidad de crítico Puesto que Cada vez que metemos Un crítico Recordar Que estamos haciendo Un segundo ataque Bastante fuerte Que cuenta como ataque cargado Entonces Es un personaje Que si lo normal Es recomendar 50-60 Con Yanfei Os diría que tener 60-70 No es una mala opción Realmente ¿Vale? Vais a sacarle provecho De esos críticos Entonces Vosotros veréis Como balanceáis el personaje Pero no está mal No está mal Mínimo 50 ¿Vale? Si podéis tener un poco más Perfecto Pero mínimo 50 Entonces Ya tenemos claro Cuáles son los stats principales Vamos a hablar De los stats secundarios Los stats secundarios Familia Os diría lo de siempre Probabilidad de crítico Daño crítico Pero en este caso Vamos a intentar llegar A esos 200 de maestría ¿Vale? Si no tenéis un arma Que es de maestría elemental Intentar sacar Maestría elemental De donde podáis En este caso Yo tengo aquí 63 de maestría elemental Aquí no tengo nada Aquí tengo 58 Aquí tengo 21 Y aquí tengo 82 Entonces Esa maestría elemental Como digo Si intentamos llegar al 200 Está bien Nos quedamos 180 220 Estaría perfecto ¿De acuerdo? Sin ningún problema Y a partir de ahí Ataque y recarga energía ¿Vale? Es un personaje que carga bien la energía No os preocupéis Spamea mucho Mucho, mucho Y si hacemos ataques Elementales Con chinkí O con otro personaje Creamos muchas partículas elementales Y carga muy rápido No necesitamos una cantidad de recarga energía muy gorda Tenemos poco cd en la habilidad elemental No es como que sea súper necesario Ponerle un libro para bajarle la habilidad elemental O sea, el libro de sacrificio O algo así Yo no os lo recomiendo ¿Vale? No os lo recomiendo Lo que os recomiendo ¿Vale? En este caso es que tengáis Aparte daño crítico Y probabilidad de crítico Que pongáis maestría elemental hasta 200 Y luego le ponéis ataque Otras combinaciones que podríamos usar de artefactos Si es que no podéis conseguir 4 de rante que sean worth it Será full bruja Que es una modalidad muy cómoda Donde vamos a estar más cómodos Pero vamos a hacer bastante menos daño Ahora bien Luego hablaremos de una posibilidad Con el arma de sacrificio Que va a venir muy bien para llevar full bruja Pero podríamos ir con 2 de bruja 2 de rante 2 de rante 2 de gladiador 2 de bruja 2 de gladiador Esas serían otras opciones ¿De acuerdo? Incluso hay gente que le podría llegar a poner nobleza Pero yo no os recomiendo nobleza Porque solo haremos daño con la ulti El daño proviene de los ataques cargados Y de la habilidad elemental también Y de los ataques básicos en conjunto No solo viene de la ulti Pero esas serían las opciones apartes Pero como digo La mejor sería full errante O full bruja Para ser pues más tranquilo Sin tener que ir haciendo ataques cargados tan a saco Depende como juegues a Janfei ¿Vale? Pero todos los que queráis sacar el máximo rendimiento errante Es lo mejor Ahora bien Hay una opción con full bruja Que está bastante bien Con el arma de sacrificio Que ahora hablaremos de las armas Las armas Yo ahora mismo tengo esta Y creo que esta es la mejor Si no casi la mejor Junto con Sinfonía de los merodeadores ¿Vale? Creo que las dos son una basada de armas Esta nos va a dar mucho daño crítico Y esta nos va a dar mucha probabilidad de crítico Creo que la decisión entre elegir o esta o esta Si es que las tenéis Básicamente se va a basar en los stats que tenéis Si queréis buscar mucho daño crítico Porque tenéis un buen casco de probabilidad de crítico Meterle esta Si tenéis un casco de daño crítico Ponerle esta ¿Vale? Creo que las dos más o menos están igual Habría que hacer un Excel Y habría que hacer exactamente los daños En todas las rotaciones Y todas las variables Según el buffo que te dé este libro O según pues como utilices esto Pero más o menos Creo que estarían bastante cerca uno del otro Creo que son las mejores opciones Que podríamos ponerle a Yanfei de lejos Ahora bien Hay otras opciones bastante interesantes Que podemos tener muy en cuenta con Yanfei Y es gracioso Porque una de ellas es el arma del herrero ¿Vale? El arma del herrero Os va a ir muy bien La de carta náutica Es una arma que yo aquí no tengo Pero que te da maestría elemental Y te da Creo que daño de habilidad elemental Voy a mirarlo bien Estaríamos consiguiendo Esto dos veces 16% de maestría elemental El ataque básico muy alto Maestría elemental de gratis Y bono de daño elemental Yanfei pega elemental con básicos Con cargados Con elemental Y con definitiva Full daño elemental Por lo cual Pues esta sería una de las mejores armas Para Yanfei Y es gratis Es free to play Entonces tenemos Otra opción también Que podríamos ponerle Si os sale el arma de sacrificio Pero os explico El arma de sacrificio Nos abre una ventana interesante A poder utilizar Yanfei Con por ejemplo Full bruja ¿Vale? Full bruja No sacamos tanta rentabilidad Como el set de errante Pero si vamos con memorias de sacrificio Como vamos a resetear La habilidad elemental Podríamos utilizar En este caso Full bruja Y sacaríamos un 7,5% Más de daño Piro si hacemos Dos ataques elementales En un corto periodo de tiempo Y también nos habilitaría La opción de hacer Elemental cargado Elemental cargado ¿Vale? Que eso es mucho daño Es mucho daño Entonces esta es Muy buena opción Muy buena opción Esto de elemental cargado Elemental cargado ¿Vale? Podemos también usar Memorias de sacrificios Nos viene muy bien Familia Son dos opciones Muy chulas Para Yanfei Entonces vamos a hablar De otras armas Que podemos conseguir Como por ejemplo El candado terrenal El candado terrenal Nos va a dar mucho ataque Y tal Pero yo no lo recomiendo tanto Además que vamos a tener Que tener escudo Si tienes a Yanfei C4 Sacas escudo tú mismo Puede funcionarte Puedes ir con Zhongli Pero Zhongli no es muy bueno Con Yanfei Porque Yanfei Ataca de muy lejos Por lo cual El escudo de Zhongli No llega a afectar A los enemigos cerca Recordar que Zhongli Su escudo Baja las resistencias Pero solo a los enemigos Que tenemos cercanos ¿Vale? Luego hablamos De las equipaciones Y de las combinaciones Que podemos tener De personajes Pero como digo No es la mejor opción Con una Diona Te puede funcionar Pero no tendrás El 100% del tiempo El escudo Entonces tú verás Tú verás Pero yo no recomiendo El candado terrenal mucho Aunque bueno Si no tienes Ningún arma decente Pues oye Se lo puedes poner Claro Si te ha salido esto Y la mejor arma que tienes Es un códice de Fagonius Como en mi cuenta Free to play Pues qué sé yo Ponte el candado terrenal ¿Vale? No hay que ser tontos tampoco Vamos a hablar De estas dos armas también Esta que sabéis Es la de la tienda Meñasco oscuro ¿Le puede ir bien? Bueno Un ataque básico normal Un daño crítico Que te puede ir bien Y bastante daño de ataque Contra muchos enemigos Al final Janfei es muy buena Contra muchos enemigos Y esta pasiva es muy fuerte Porque vamos a conseguir Mucho ataque Ahora bien Contra un boss No nos sirve Contra Dos bichos muy fuertes Como dos dragartos Geo gigantes Pues tampoco ¿Sabes? O sea Es bastante Bastante pocha Esta pasiva Porque necesitamos Derrotar enemigos Para acumularla Si no Nos sirve Luego tendríamos esta opción Que nos va a dar Mucho ataque porcentual Poco ataque básico Pero los ataques Normales y cargados Van a generar algo Que va a estar generando Mucho daño 360 de ataque A rango 5 A rango 1 Tiene menos Pero aún así De base Creo que es 240 Si mal no recuerdo Algo por el estilo Hace mucho daño Está bastante bien ¿Vale? Está bastante bien No es que sea pocho Es un ataque decente Extra Que te estamos llevando Pues gracias a esto Y Ya estaría No recomiendo Ni vino y poesía ¿De acuerdo? Ni recomiendo Códice de Favonius Ni por supuesto Prototipo Ambar Vale familia Vamos a hablar Ahora sí De las combinaciones Me voy a ir al abismo Vamos a ver Cómo funciona En el abismo Esta señora Y os voy a explicar Porque es un personaje Que tiene unas combinaciones Bastante easy Familia Como habéis visto Chinquiu Se lleva muy bien Con Janfei ¿Vale? Al principio pensaba que no Pero más o menos Vamos a hacer Buenos vaporizados Sin embargo Es bastante RNG O sea Diría que es aleatorio Más que Random Number Generator Pero bueno Básicamente La performance De Janfei Y de Chinquiu Es que Janfei Cuando hace críticos Hace dobles Dobles ataques de fuego Genera mucho Mucho spam de fuego Y no siempre Van a salir los vaporizados Como queremos A veces van a salir Reverse Eso significa Que el que va a causar El vaporizado Es Chinquiu Normalmente Lo debería hacer Janfei Pero hay veces Que Janfei Hace un doble ataque Chinquiu Ha aplicado agua Después del ataque Por lo cual Vuelve a haber Un segundo vaporizado Pero en este caso De Chinquiu Luego familia Vamos a poner A Bennett Y vamos a poner A Ben Y os voy a explicar Diferentes combinaciones Que nos van a ir Bastante bien Con Janfei Una de ellas Por ejemplo Sería con personajes De hielo Que generen Bastante hielo Como por ejemplo Ganju O como por ejemplo Rosaria Cualquiera de los dos Personajes Van a generar Bastante hielo Y van a Dejarnos aperturas Donde vamos a poder Aprovechar Ese derretido Sin embargo Chinquiu Es la mejor opción Aunque haremos Como hemos dicho Algunos Reverse Vaporization ¿Vale? Básicamente Vamos a hacer Vaporizados Que quien los va a hacer Va a ser Chinquiu Porque es un poco Random Es difícil de controlar Por no decir Que a veces No va a depender De nosotros ¿De acuerdo? Entonces Juntar a los enemigos Con un Venti Juntar a los enemigos Con una Sucrose Y además Llevarnos Gracias a ello Maestría elemental Nos va a ir Muy 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 bien En este caso Como digo Sucrose O Venti Son como las mejores Opciones Sin embargo El viajero Anemo También nos puede llegar A servir Puesto que les tiramos El tornado Y con Janfei Que ataca muy lejos Vamos a estar atacando A los enemigos Que estén atrapados En el tornado O les vamos a bajar Las resistencias Que también nos viene Muy bien Con personajes Anemo Con el set de verde Esmeralda ¿Vale? Viajero O estos dos Cualquiera de los dos Va muy bien Mira de hecho Voy a probarlo Con Sucrose Bueno es que con Sucrose Creo que no tengo Creo que no tengo Un buen libro No voy a probarlo con Venti Voy a probarlo con Venti Gente De todas formas Ya os digo Va muy 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 bien ¿Qué otros personajes Podría ir bien? Hombre A ver Podríamos llegar A buscar Sobrecargados Por ejemplo O sea Poniendo una Una fish Pero es muy molesto Solo cuando los enemigos Estén atrapados En el torbellino ¿Vale? Vamos a poder hacer Buen uso del sobrecargado Si no los enemigos Saldrán volando Todo el rato Y bueno Es bastante molesto Aunque bueno Tenemos bastante Bastante daño de área Con Janfei Y atacamos de lejos Así que no tenemos Que perseguirlos Puede llegar a ser Una opción ¿Vale? Bennett Va muy bien Tener dos de fuego En el equipo Y en este caso Bennett potenciando A Janfei Puede ser muy 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 bueno El tema Familia Es que Zongli No va bien No va bien A no ser que Estás atacando A Mele casi Aunque Sigue siendo un personaje Que es verdad Que el pilar Te está dando Un 20% de ataque Que te da un escudo Que te ayuda mucho Entonces No va bien Por el tema ofensivo En comparación A otros personajes Sin embargo Podemos hacer uso De Zongli Podemos llevar a Zongli ¿Vale? Si no tenemos a Venti Y no tenemos a Sucrose Zongli va a ser Muy buena opción Ahora bien Yo personalmente Voy a preferir Sucrose o Venti Antes que Zongli También podemos llevar Doblegeo Con un Albedo Con el Con por ejemplo Noel ¿Vale? Noel para tener ese escudo El escudo nos va muy bien Familia Nos va muy bien Janfei familia Tiene un pequeño problema Y es que cuando hace El ataque cargado Es muy vulnerable Si no tenemos el primer dupe Que ahora al final Hablaremos también De los dupes un poquito Si no tenemos el primer dupe Nos van a interrumpir mucho Por lo cual Los escudos van a ser buenos aliados Realmente Si tenemos por ejemplo A Janfei C4 Tenemos un escudo Cuando tiramos la habilidad definitiva Que nos viene bastante bien Pero si no Pues personajes tipo Noel Tipo Diona Tipo Zongli Nos van a ir bien Por esa parte ¿De acuerdo? Todos lo que tenéis que hacer Es entender vuestro juego Y ver que es lo que necesitáis Si veis que os están interrumpiendo Todo el rato Buscar un escudo ¿Vale? Entonces Vamos a hacer un poquito de esto Vamos a hacer un poquito de esto Vamos a hacer un poquito de esto Y Tiramos la ulti Tiramos la ulti Y bueno Ya veis que es un desfase Es un desfase El daño de este personaje Tiramos aquí la ulti Que la tenemos ya Tiramos esto Tiramos esto Y mueren ya los bichos En fin Ya veis el potencial de Yanfei Es muy Muy buen personaje Recomendadísimo Y Antes de cerrar el vídeo Eso si Os voy a hablar de las constelaciones Cuáles vale la pena Cuáles no Y bueno En general ¿Vale? Entonces Vamos a ver La primera constelación Muy 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 útil Va a bajar Lo que viene siendo El aguante que consumimos Cuando hacemos un ataque cargado Por cada carga que tengamos De la pasiva Que tenemos tres Pues oye Está muy bien Y encima Nos sube la resistencia La interrupción Que es muy importante Porque ya os digo Le interrumpen bastante La segunda 20% de probabilidad de crítico De ataque cargado Contra enemigos Con un 50% de vida o menos Muy bien Porque necesitamos En este caso Tener a Yanfei Metiendo críticos Porque así Se activa la pasiva Del crítico Del segundo ataque cargado ¿Vale? Esto nos subiría el daño De la habilidad elemental Y con ello también Pues bueno El daño básicamente Realmente no sube nada más Y esto aquí nos subiría el daño De la habilidad definitiva Creo Que esto sí que nos da daño A ataques cargados ¿Vale? Muy interesante Entonces La primera Si podéis tenerla perfecto La segunda Si podéis tenerla perfecto A partir de aquí Pues ya sería ir a la cuarta ¿Vale? La cuarta Al utilizar contrato vinculante Que es la habilidad definitiva Te va a dar un escudo Que dura 15 segundos Y absorbe un 45% De la vida máxima de Yanfei Está muy bien Un 45% De la vida máxima de Yanfei Es bastante Y encima 250 contra Piro Muy, 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 muy bien La habilidad La R5 Bueno El dupe 5 ¿Vale? Muy bien Muy, 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 muy bien La C5 Gente Estamos hablando De que nos va a dar Mucho daño en la ulti Mucho daño en ataques cargados Nos sirve muchísimo Y la última ya Bueno Se te va la olla La última te da una carga más Una carga más Significa varias cosas Tenerlo en claro No significa solo un poco más De daño ataque cargado No, una carga más significa Un 5% más de bueno daño Piro Una carga más Significa que vamos a tener Gracias a la propia Bueno A ver Las propias cargas ¿Vale? Te dan reducción De De coste de aguante ¿De acuerdo? Por cada carga Nos cuesta menos Tirar Una habilidad De ataque cargado Aquí os lo explica Lo que viene siendo El ataque normal Os lo explica Cada sello reducirá El coste de aguante Yanfei Esto con una carga más Será menos aguante Y encima Si tenemos la primera constelación Una carga más Reducirá otro 10% extra Y hará que la resistencia A la interrupción También sea mayor Entonces vamos a hacer Un ataque más fuerte Porque tenemos Una carga más Por lo cual En vez de hacer 210 Por ejemplo A nivel 7 Haríamos 234 Vamos a tener un 5% De bono daño Piro Vamos a tener más resistencia La interrupción Por dos sitios diferentes Y encima Vamos a consumir Un 10% Menos de aguante ¿Qué más queréis? Familia Está muy 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 bien ¿Vale? Entonces Así familia Estaría el tema Recordar que si tenéis El último dupe Si sois ballenas O tenéis mucha suerte Y tenéis el último dupe La rotación va a cambiar En vez de ser 1 2 3 Y cargado ¿Vale? Lo estoy haciendo lento Para que lo veáis ¿Eh? Sería 1 2 3 4 Cargado ¿De acuerdo? Lo cual es un poco complicado Incluso tendrías que hacer cancelación 1 2 3 1 ¿Sabes? Y cargado Lo bueno Que las 4 cargas las conseguimos igual Con la habilidad definitiva Y la habilidad Y la habilidad elemental ¿Vale? Eso significa Que podríamos hacer un combo muy interesante Que sería Definitiva Cargado Habilidad elemental Cargado Y luego Sería 1 2 3 Cargado 1 2 3 Cargado 1 2 3 Cargado Y así Porque la habilidad elemental Nos está dando todo el rato Una carga extra Muy easy ¿Vale? Y dura 15 segundos Así que jugaríamos siempre con la ulti Porque sería muy worth it La verdad que hacer 4 ataques básicos Y cargado Es muy difícil Porque tendríamos que hacer Literal 1 2 3 Y luego 1 Y luego cargado Tendríamos que hacer cancelaciones De animación Es bastante pesado En fin familia Así está El tema de Yanfei Espero no haberme dejado nada Porque la verdad Tiene Bastante Bastante chicha Ya sabéis que me gusta sacar builds definitivas He estado probándola He estado jugándola mucho Me he estado pasando muchos niveles del abismo En mi cuenta free to play Con Yanfei La he disfrutado mucho Recomendable al 100% Muy buen personaje Y nada Os deseo suerte en el gachapón Y nos vemos en el próximo vídeo Like si te ha gustado Suscribiros para más Y hasta la próxima Sed felices Peace 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 Peace